¡Gracias por ver el video! ¿Quién se puede decir de esta afición que nos ha dado tanto el cariño en todos los partidos? Es un orgullo, la verdad, que jugar en este club más grande del mundo es un orgullo. ¡Gracias por ver el video! Es muy importante, me siento a gusto con vuestra pasión que me demuestran siempre en todos los partidos, en la calle, estos futbolistas que aquí que me han motivo todos los días, o el cuerpo técnico, para ser cada vez mejor, dar siempre mi mejor, ser el mejor profesional posible. Y yo soy así, estoy en mi ADN y lo que más me gusta ganar con estos gran jugadores, es imposible no ganar Champions. Y así que, y a vosotros todos, de Stereo, muchas gracias. ¡Uno, dos, tres! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Muchísimas gracias!